Bienvenidos a Noticias 24.7, de inmediato pasamos a las informaciones. La directura ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Nathalie Yarezco, fungió hoy como oradora en la convención que celebra la Asociación de Industriales de Puerto Rico. Durante su ponencia, Yarezco detalló la situación económica que atraviesa la isla y como el capítulo 5 de Promesa provee herramientas para su desarrollo económico. Gloria Soto con el reportaje. Durante su ponencia ante la Asociación de Industriales de Puerto Rico, la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Nathalie Yarezco, planteó que para que el gobierno de Puerto Rico pueda cumplir con las proyecciones de crecimiento económico y de infraestructura establecidas en el Plan Fiscal necesitará unos 1.6 billones de dólares. Asimismo, Yarezco afirmó que el desarrollo de la economía y la infraestructura de la isla descansará en el modelo de alianzas público-privadas. Así que el desarrollo de la infraestructura de la nueva infraestructura en Puerto Rico en el próximo futuro dependerá de las partencias privadas públicas y privadas. Según el distrito económico actual, la falta de acceso actual a los mercados capitales, el budget de la Comunidad de la Comunidad, un 10-year budget previsto de 4 billones de dólares, no incluye mucha infraestructura orientada en la infraestructura. De otra parte, y refiriéndose a la Universidad de Puerto Rico, aunque reconoció la importancia de la educación como una herramienta de éxito, la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal sentenció que debido a la profunda crisis fiscal, son muchos los sectores que tendrán que ver reducciones en sus presupuestos. Tener estudiantes bien educados que pueden servir las necesidades de la comunidad de negocio es muy, muy importante para el suceso. En el mismo tiempo, tenemos un problema muy, muy severo fiscal y todo el mundo tiene que compartir con esa dolor. La Universidad de Puerto Rico es parte de eso, los pensioneros son parte de eso en el futuro. Para Noticias 24-7, Glorinel Sotos Rodríguez. De otro lado, la Comisión Estatal de Elecciones anunció hoy detalles sobre el proceso de voto en los hospitales, así como el voto por teléfono. Según explicó la presidenta de la Comisión, Lisa García, el voto telefónico estará disponible el domingo 11 de junio en aquellos colegios de votación identificados como de fácil acceso. El elector escuchará las opciones disponibles y hará su voto, el cual deberá confirmar para que cuente. Mientras, el voto en el hospital, que funcionará como voto adelantado, se estará realizando en 67 instituciones hospitalarias en todo Puerto Rico. A los cuidadores, a los familiares y a aquellos pacientes que sepan que van a estar recluidos el domingo 11 de junio, el sábado, si tienen su tarjeta de identificación electoral, van a poder votar en la institución hospitalaria. Lo va a estar asistiendo esa junta de colegio donde le llevan las papeletas al elector a la cama. El elector tiene que firmar la lista de votación, tiene que firmar un sobre con una declaración jurada, se les retiene su tarjeta de identificación electoral y una vez entonces ejerce su derecho al voto, luego entonces se retiran. Y bajo una alianza del sector público y privado, miles de jóvenes se aprestan a participar de la cuarta edición de los Juegos de Puerto Rico. Como nos dice José Alberto Urizarry, el gran evento deportivo tendrá lugar en la zona sur y será televisado por aquí, por WIPR. Los cuartos Juegos de Puerto Rico serán en Ponce del 3 al 9 de junio y contienen 25 deportes tanto en disciplinas individuales, en conjunto, deportes acuáticos, recreativos, entre otros, que representan una verdadera oportunidad para futuros atletas. Es el evento que nos brinda la facultad de que los jóvenes puedan conocerse y que probablemente pasen cinco años y estos jóvenes sean los que se encuentren en un centro americano o en algún otro evento deportivo en la diáspora. Para mí significa mucho ya que no a todo el mundo se le da esta oportunidad de representar a Ponce en los Juegos de Puerto Rico. Es un orgullo representar a Ponce ya que no se le da la oportunidad a todos y vamos a hacer lo que sabemos hacer. Hay mucha representación y me siento orgulloso de ser parte de esa representación de un deporte tan disciplinado. El evento brinda desarrollo multidisciplinario para unos 8.000 jóvenes de entre 7 a 20 años de edad y será transmitido por WIPR Televisión. Durante la conferencia el secretario de Recreación y Deportes reaccionó a la controversia sobre el destaque de Vladimir Díaz, padre y entrenador de la jugadora de tenis de mesa Adriana Díaz. Este aseguró que el permiso que tenía Vladimir Díaz era uno verbal de pasados secretarios representando un proceso ilegal que busca poner en orden. Le dimos la opción en lo que el instrumento legal lo teníamos de darle una licencia sin sueldo para que no se permitiera esa opción. Desafortunadamente por alguna razón él no la aceptó. Ciertamente el gobernador nos dio la instrucción ahora, como le bien le mencioné, desde enero venimos manejando esto y el 19 de mayo habíamos recibido la intención del honorable gobernador en realizar el proceso. José Alberto Rizarri, Noticias 24-7. Para ver esta y otras noticias visite nuestra página WIPR.PR y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter. ¡Suscríbete al canal!